Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Siempre estamos de lunes a viernes, desde las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, de deportes y de oficias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos también saludando a todos aquellos que llegarán luego a los diferentes podcasts de ColombiaSports.net y el podcast de MarinoMillán.com.co. Hay quienes nos siguen a través del YouTube. Hay quienes en Cali, en el Valle, en el Occidente colombiano nos escuchan a través de la esquina. 105.7 en el FM para Cali, para el Valle del Cauca, para todo el occidente colombiano. También para todos aquellos que nos escucharán luego a través de las diferentes aplicaciones y las diferentes redes sociales. En fin, a todos un abrazo y un saludo. Hoy, 4 de agosto del año 2021, cuando después de lo de anoche, hoy todo el mundo opina sobre la situación de violencia que está viviendo. No solamente el fútbol, la vive el país, pero en este caso del fútbol. Y estaba recordando esta mañana, Marino, una frase que me gustó mucho. La escuché en alguna parte y me gustó mucho, ¿no? De fútbol y de medicina, todo el mundo opina. Don Marino. ¿Qué tal líderes? Pues aquí estamos, hermano. Con un tremendo esfuerzo porque... Pues he recibido algunas noticias que no son nada agradables y que no las voy a comentar porque son de orden personal. Pero como la canción de Julio Iglesias, a veces llegan cartas. Bueno. Sí, lo de anoche terrible en un partido de fútbol Santa Fe Nacional, cuando se reabren las puertas para que el público vuelva al estadio. Para que la gente disfrute de esa tremenda alegría que debe constituir el deporte. Ese es el espíritu del deporte. Hermandad, amistad, alegría, jolgorio. Eso es el espíritu del deporte. Pero pues lamentablemente estamos en este momento en el país. Tú lo acabas de decir. No únicamente en el fútbol. En manos, no de los barristas, no de los barrabrabas. Yo no lo definiría así. En manos de una horda criminal, una horda criminal que busca escenarios propicios, escenarios donde puedan desarrollar con cualquier pretexto esa criminalidad que traen de entraña. Entonces, estos no son hichas ni de Nacional, ni de Santa Fe, ni de la América, ni del Cali, ni del fútbol. Ni tampoco son de derecha, ni son de izquierda. Ni están buscando ninguna reivindicación. Ni están en procura de ningún derecho. No. Simplemente están buscando el escenario, el espacio, que les garantice, entre comillas, el desarrollo de esa criminalidad que traen desde la entraña. Entonces, esta horda criminal se desplaza por todo tipo de estadio o escenario que se presente para ellos poder desarrollar libremente eso. Eso. Que estamos viendo, mi estimado líder. Porque yo te quiero decir, no hay derecho a que a una persona en el suelo se le dé zapato, se le masacre, se le deposite el tacón con tanta furia, con tanto odio, con tanta violencia sobre su occipital o cualquier parte de su cabeza. Los videos que andan por ahí rodando son terribles, son tenaces. Entonces, a esto vamos a llamarlo por su nombre. Esto no son barras bravas, ni son nada de nada. Son simplemente componentes integrantes de una horda criminal que se abre paso por cualquier lugar del país y por cualquier escenario que les brinde a ellos esas garantías. ¿No te parece, líder? Sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Y esto nos cogió mucha ventaja hace mucho rato. Esto ha pasado de comisiones en comisiones, de estudio en estudio, de reuniones en reuniones. Por eso yo digo, de fútbol y medicina todo el mundo opina. Es una frase que aprendí en estos días. Y hoy sale todo el mundo a hablar y a decir y tal y pascual, y a opinar y a ver pues yo como figuro con mi declaración. Pero aportes, aportes, muy poquitos, pero muy poquitos. Que uno diga, este va bien. No, cada uno trata de pescar. En Río Revuelto y mientras tanto, pues sucede lo que sucede. Lo de anoche ha sido realmente lamentable desde todo punto de vista. Pero lamentable. No puede ser que una fiesta. Yo hacía una comparación para mis adentros, Marino. Lo voy a expresar acá hoy en este programa. Eso es como cuando usted organiza la fiesta de 15 años de su hija. Entonces usted le organiza la fiesta. Y prepara todo usted, su señora, su familia, su mamá, todo el mundo, ¿no? Que mire, que las florecitas por acá, que esto, que lo otro, que la música, que la comida, que esto, que la niña esté muy linda y que la niña esté contenta y esto, y por aquí, y por acá. Y aparece el tío borracho. Y se parrandea la fiesta. Entonces usted queda con una amargura. Pero con una amargura tal. Porque dice, esto no fue lo que yo preparé. ¿Cómo es posible que me pase esto? Pues así se debe sentir la alcaldesa de Bogotá y el gobierno de Bogotá. Prepararon una fiesta. Eso fue lo que prepararon. Una fiesta. Y lo tenían todo. Y protocolos de bioseguridad. Y esto y lo otro. Y orden. Y por aquí, por acá. Todo muy bien. Todo iba muy bien. Hasta que aparecieron los de siempre. Hasta que aparecieron los atilas. Que están polulando. Y que con su odio. Están destruyendo todo lo que pasa a su alrededor. Y se tiraron la fiesta. Durísimo. Pero durísimo. Pero el tema no se puede quedar solamente ahí. Este es un tema judicial. Y yo insisto para que la gente no le saque el bulto a las cosas. La responsabilidad de la seguridad en los estadios, en las ciudades, en el país, le corresponde a la policía. Y hace mucho rato he planteado que a la policía, lógicamente, también a la gente del fútbol, pero inicialmente a la policía, que es la primera responsable, le quedó grande. Le quedó grande este tema de las barras bravas en el fútbol colombiano. Le quedó grande. Porque hoy estamos hablando de este tema. Pero este tema no es nuevo. Esta no es la primera vez que sucede. Esto ha sucedido a lo largo no sé de cuántos años que venimos con este bendito tema de las barras bravas y que no la hemos podido controlar. Entonces, es más, ayer se presentó la situación con los hinchas y la situación que se vio luego de familias saliendo del estadio con sus niños, de familias que incluso tuvieron que tirar a la cancha para evitar que los masacraran en la tribuna. Eso se vio anoche, pero eso lo hemos vivido en otros estadios del país y en otros estadios del país hemos tenido muertos anoche. Afortunadamente, porque mi Dios es grande, ese señor, ese muchacho, que es un pisero de 26 años, tengo entendido que sí, que está en una clínica de Bogotá, pero que afortunadamente todo parece indicar está fuera de peligro. Pero la forma, la forma, lo que se vio a través de las redes sociales, porque también tengo que decir eso, esto se vio a través de las redes sociales. Esto no, esto no lo mostró el canal que estaba transmitiendo el partido. Es más, los que estaban transmitiendo el partido se llegaron a preguntar después de analizar su primer tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no arrancan? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, en Caracol, estábamos transmitiendo el partido y afortunadamente teníamos a Gabriel Chema Escandón que informó de primera mano de lo que pasaba. Pero insisto, esto no es de hoy, ni esto pasó solamente hoy y la primera vez. No, no, Marina. No, Marina. Esto viene pasando hace mucho rato, pero mucho rato. Entonces, aparecen cosas. Por ejemplo, esta mañana Gustavo Serpa, en una nota que le hizo Gustavo Gómez, dijo, no, es que el tema de las barras en Bogotá se vino al traste porque como las barras son las que ponen votos y ayudan a las campañas políticas, entonces mire para dónde vamos, Marina. Yo no tengo otra definición, sino que decir que es la horda criminal, que son los mismos, que son los mismos que aparecen en toda parte, buscando el escenario propicio precisamente para desarrollar ese ímpetu criminoso que nos acompaña. Y yo en esto difiero contigo, líder, con todo el respeto. No responsabilizo a la policía porque la policía interviene y entonces aparecen los derechos humanos, viejo. ¿Cómo? Que este es el único país donde clama por la seguridad, pero al tiempo pide que se acabe la policía o que no actúe la policía. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto hay que darle tratamiento de criminales. Exactamente, es el tratamiento que se le debe dar a un criminal. No los tapemos con la camisa de Nacional, ni los curamos con la camisa de la América, del Cali, de Santa Fe, de Pereira o de cualquier equipo. Son criminales. Son criminales disfrazados. Son criminales infiltrados. En cualquier tipo de movimiento, donde haya gente, donde haya público, donde haya participación masiva, ahí están. Por eso digo, no son ni de derecha, ni de izquierda. Ni están reclamando derechos, no. Ni son de ningún equipo, ni son amantes del fútbol, no. ¿Cómo? Son criminales. Así de sencillo, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, esto es de una competencia ya muy diferente a una opinión de un periodista, de un comentarista, como lo quieran llamar, o como nos quieran llamar, como les dé la gana. No nos faltaba, nos quieran ubicar. Esto es de una competencia absoluta, ¿sí? De la autoridad. Y la autoridad se llama la policía, y la autoridad es la alcaldía, y la autoridad es la presidencia de la república, y la autoridad es la Corte Suprema. Ellos tienen la palabra. Pero a estos tipos hay que daría tratamiento de criminales. De lo que son exactamente. Criminales, mi estimado líder. Sí, no hay nada que hacer. Esperemos, si uno va a instaurar una reunión, pues, acá en Bogotá. Entre otras cosas, porque sucedieron cosas que a uno le llaman la atención. Resulta que la policía no estaba en la tribuna. Pero líder, te hago una pregunta. ¿Habrá en el universo un país donde a la gente, o a las autoridades, o a los gobernantes les gustan más las reuniones que aquí, ola? ¿Para qué se reúnen si está escrita la ley? Si está vigente la ley, pues aplíquenla simplemente. No hay que reunirse para nada, viejo. Hay que judicializar. Te voy a plantear esto, que ayer cuando Chema me lo contó, yo no lo podía creer. Porque resulta que cuando se armó el rollo, cuando se armó el lío, yo veía que la policía estaba abajo de la tribuna. Entonces yo le dije, Chema, ¿pero por qué la policía está abajo? ¿Por qué la policía no está en la tribuna controlando? Y me dijo, Rafa, ¿por qué hubo una reunión del PAU? Porque aquí somos expertos en ponerle nombre a todos. El PAU, no me preguntes qué quiere decir el PAU, el PAU. Y se reunieron entonces los miembros de la Secretaría de Gobierno, la gente de la policía, la gente del fútbol, la comisión de no sé qué vaina, con los líderes de las barras. Y entonces los líderes de las barras en esa reunión se comprometieron a comportarse bien. Y entonces la policía aceptó no estar en la tribuna, sino por fuera de la tribuna. Entonces yo me quedé pensando, hola. Esto es un grado de ingenuidad o yo no sé de qué, Marino. Llámelo usted como quiera, ¿ya? Pero no hay derecho, Marino. ¿Cómo así? ¿Cómo así que las barras te dicen a ti? No, nos vamos a portar bien, tranquilo, no va a pasar nada. Y entonces tú te bajas, la policía se baja de la tribuna. Pero hermanito del alma, hermanito del alma, hace cuántas horas se hizo un partido amistoso en New York entre Medellín y América. Y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Terminamos enredados con una barra de Honduras, ¿qué tal? Hermano, por el amor de Dios. Y entonces viene Bogotá y entiendo que en Barranquilla también. No sé qué vaya a pasar en Cali, ahora que abren puertas también. Entonces, viejo, esto, ¿para qué más te reúles? Pero te digo, a ver, Marino, a ver, Marino. Tú y yo que somos caleños, que amamos nuestra ciudad. Nosotros sabemos que hay zonas bravas en Cali, pero muy bravas. Todo ese sector del antiguo Freiramian, ¿te acordás? Sí, claro. Ese sector es bravo, hermano, es bravo. Todo ese sector, yo recuerdo que en mi tiempo se llamaba El Calvario. Todo ese sector era muy bravo, y hay otros sectores muy bravos. El Sucre. Entonces la policía y el alcalde y los concejales se reúnen con los habitantes de esos sectores y les dicen a esos habitantes de esos sectores, esos malandros, les dicen, no, no, nos vamos a portar bien, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Vos pasas a las 10 de la noche por una calle de esas? No, no. A la gente hay que brindarle la opción. Y si la gente no responde, viejo, positivamente al compromiso, pues tenés que derramar sobre ellos el peso de la ley. Pero tenés toda la razón, ahí es donde aparecen los derechos humanos. Ah, inmediatamente, viejo, inmediatamente. Eso que me contaste de la policía, eso que planteaste ahora de la policía, también lo estaba conversando esta mañana. Y dije, pero es que la policía tiene... No, no, pero es que un momentico, los derechos humanos, es que la policía también está... ¡Maniatada! ¡Maniatada! Maniatada, mira, a mí un conductor hace, creo que fue el año pasado, me trasladó aquí a la dependencia de M3, y nos pusimos a platicar ahí un rato, en el recorrido. Me comentó que fue mayor de la policía, y me dice que su señora madre, desde el día que se desvinculó de la institución, no termine de darle, gracias a Dios. Y me contó un hecho tenaz, un tipo licorado, un borracho, dando qué hacer en la calle. Entonces la patrulla se lo llevó para la comisaría, para la inspección, o como se llame. Primer error. Al borracho increíble. No se le puede detener ni llevar a una comisaría. Hay que llevarlo o a su casa, o a un hospital. Primera equivocación, llevarlo a la comisaría. Estando en el calabozo, el tipo, en medio de la rasca, de la traba, de lo que tú quieras, no sé qué utilizó, pero se ahorcó. Con la correa, con la sábana, con lo que fuera, pero se colgó. Y murió. Hágame el favor, mi hermano, hágame el favor. Pues todo ese cuerpo de policías que estaba en turno, a la cárcel, y como si fuera poco la indemnización, para la familia, no de parte del Estado, sino de los policías, a través de su patrimonio, que perdieron sus casas, que perdieron sus perteneces, hermano, para pagarle, para resarcir a la familia. ¿Cómo te parece esa, pues? Y el comandante, que no estaba ahí, pero eran sus subalternos, también para la guandoca. Me contaba él, por ejemplo, a un menor de edad, menor de edad, en menos de 18 años. ¿Cierto? No se le puede esposar, por ejemplo. No se le puede esposar. Y me decía él, y un cabrón de esos tiene más fuerza que uno. Imagínate, ¿qué lío, pues? Entonces, hay una cantidad de restricciones para la policía, hermano, que este nada hace. Es imposible, viejo. Es imposible ejercer la autoridad. Es imposible ejercer la autoridad. Entonces, siempre decimos que la policía, no sé qué, hay gente que dice, la policía aparece siempre después. ¿Y cómo va a aparecer antes? La única manera es que esté participando del delito para que aparezca antes, o aparezca al instante. Tienen que aparecer después. Entonces, le establece ese tipo de juicios, ¿no? Ah, no, la policía llegó a la media hora, como siempre, llegando tarde. ¿Cómo es para llegar oportunamente? Ahí volvemos a la frase de un exmandatario, de hace muchos años en este país, que dijo que cada colombiano necesita un policía al lado. Y al lado del policía otro colombiano para que también lo cuide. Terrible esto, líder. Terrible. Sí, pero quiero decir algo ahí también que vale la pena indicarlo. Bueno, ayer había, estaban habilitadas 17.000 personas para llegar al estadio. No llegaron 17.000, llegaron 8.000. La policía habla que en la reunión de seguridad se habló de un partido, un partido A, o sea, un partido de riesgo, y que por lo tanto mandaron 1.500 policías al campo, o mandaron 1.500 policías al partido. El problema se presentó en una tribuna, que es la tribuna norte del estadio. Ahí se presenta el problema. Y se presenta cuando los hinchas de la barra de Nacional, que estaban en ese sector, pasan a la barra donde estaban los hinchas de Santa Fe, en medio de toda una trifulca. Y ese sector es lo que en Bogotá se llama la tribuna de la familia. En esa tribuna de la familia, habían familias con sus niños, con sus niños, pues, con señoras y señores mayores y tal. Allí es donde se presenta el problema, que fue muy delicado. En el resto del estadio donde había gente, yo vi cómo la gente esperaba. Y la gente esperaba y esperaba y aguantaba, tal, tal cosa. Es decir, el foco del problema fue allí, en ese sector. Que lamentablemente, insisto, lo primero que hay que corregir es aquello de cómo así que no hay policía y que no hay un cordón de policía que separe las barras en una tribuna de esas, sino que simple y llanamente se puede dar ese paso como fue lo que sucedió anoche en Bogotá. Parece gravísimo, supremamente delicado. Y esperemos a ver qué reuniones sacan o qué conclusiones sacan ahora en la reunión de la alcaldía, qué conclusiones van a sacar en la reunión de la Di Mayor sobre este tema, este tema y el otro tema que tienen ahí caliente, que es el tema del Atlético Nacional con el asunto este, pues, del lío con Cortulua. Esperemos, Marino, qué es lo que pueda suceder allí. Pero me parece muy grave. Ahora, también quiero decir lo siguiente. Mucha gente dice, y con razón, porque yo no le voy a discutir las razones a la gente. Hay que respetar todas las razones que la gente da. ¿Que por qué no suspendieron el partido? Primero, porque el árbitro no puede suspender el partido. El árbitro, ¿no?, ya no está facultado para tomar esa decisión. Esa decisión la tiene que tomar en conjunto el árbitro con el comandante de la policía. Y si el comandante de la policía le garantiza que el orden será restaurado, el árbitro toma la decisión con el comandante de la policía de seguir el partido. Si el comandante de la policía le dice no se puede seguir, entonces el árbitro toma la decisión de no continuar con el partido. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que en medio de esta trifulca el árbitro suspenda el partido. ¿El lío con la televisión? No, no, ¿cuál lío con la televisión? Aparte de ello, que mandan a esa gente a la calle. ¿Usted se imagina lo que pasa? Es que el líder cada día así suena el cacofúnico, se le quita más autoridad a la autoridad. Entonces, viejo, porque mira, el juez no puede determinarlo, debe consultarlo con el comandante de la policía. Llegan a ese acuerdo, pero tienen que informarle a la de mayor. Entonces el mayor le dice continúa, porque tenemos compromisos con la televisión. Hermano, muy complicado. Cuando se le quita autoridad a la autoridad, no jodimos. No jodimos. Yo planteo, yo planteo. Sí, cuando uno mira las cosas, ¿no? Y mira todo lo que aconteció, dice, no, pero tiene que parar el partido. Tiene que parar, tiene que suspender el partido. Listo, suspendió el partido. Castrilli lo hizo en la Argentina más de una vez. Y manda, y manda a todos estos vándalos a la calle. ¿Usted sabe lo que pasa en la calle? Pues en la calle los coge la policía. Ay, Marino. Pero es que sí, líder, sí, líder. Marino, pregúntale a los vecinos del barrio San Fernando. Entonces dejémoslos, dejémoslos adentro para que maten a la gente que no tiene nada que ver con la reyerta. No, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo que me pareció, lo que me pareció es que se actuó a la hora de la verdad en medio del caos, se actuó con prudencia. Se actuó con prudencia. No, vamos a esperar. Y vamos a esperar que esto lo podamos restablecer, vamos a restablecer el orden en la tribuna y tal. Trajeron otro contingente de policía, vamos a mirar que todo el mundo se calme, a ver tal, tal, tal cosa, nos demoramos una hora en ese cuento. Después arrancó el partido de nuevo, hicieron el partido, todo el mundo calmadito, tomaron las prevenciones en la parte exterior, se acabó el partido, la gente se fue, no hubo problemas afuera. Yo me pregunto, el partido lo suspenden y mandan todos esos vándalos a la calle. ¿Usted sabe la que se había armado? Te comprendo perfectamente, líder. Y para redondear, como diría Weimar, pero que luego una hora más, pero en este caso no va a ser así. Hermano, yo aspiro a no leer conclusiones de la reunión. Yo aspiro a leer próximamente sentencias y condenas para esta horda criminal. porque si están los videos, si están los rostros de los participantes, pues, que actúe la ley. Echales mano, que echarles mano, que echarle la ley. Entonces, yo no quiero leer conclusiones de la reunión, quiero leer sentencias y condenas. Es de la única forma, líder. Es de la única forma. Y hay que echarles hay que echarles mano y que los jueces que los vayan a juzgar, ¿no? Sí. A las dos horas no los dejen libres. Exacto. Exacto. O porque son menores de edad. Ay, Dios mío bendito. Alabado sea el Señor. ¿Te parece si vamos a la pausa para que entremos al tema de Yuvergen? Sí, y además porque te tengo aquí la lista de el técnico Reinaldo Rueda para lo que llaman ahora morfociclo que va a empezar la Selección Colombia. Ok. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrésame. Que puede ver lo que quieras tomar un café. Trinto, 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 mi colombiano que quiere. Trinto. Baila que fue la que fue la. Vento, 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 vengo. Mocante. Tomémonos un rindos, quedamos amigos. Café, Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinómina. Escuchen nomás. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinómina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 En el Parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus. Arepas B, calle diecisiete, número veintiséis veinticuatro, barrio Santa Elena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto call. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto call. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo, trabajamos por tus metas, propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call. O en arroba, Estivo y Moscosos. StarFit punto call. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres ciencierto tres y carrera novena, tres ciencierto veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, de lunes a viernes, doce del día a una de la tarde. Bueno, vamos a hablar de la noticia que entrega la Federación Colombiana de Fútbol, el cuerpo técnico, la selección masculina de mayores, anunció a los jugadores que estarán trabajando en el morfociclo en la sede deportiva de la Federación del nueve al doce de agosto del año dos mil veintiuno. Primer tema. Cuando yo escuché esto del morfociclo, tengo que decir que no conocía el término, escuché que en una de las definiciones me hablaron siempre de catorce jugadores. No, resulta que son veintiséis. Resulta que son veintiséis. Bueno, ese es simplemente un detalle. Jugadores. Aldair Quintana de Nacional, Alexander Mejía de Independiente de Santa Fe, Álvaro Angulo de Águilas Doradas, Álvaro David Montero de Deportes Tolima, André Felipe Andrade de Nacional, André Felipe Mosquera de Independiente de Medellín, André Felipe Román de Millonarios, Andrés Ginas de Millonarios, Valdomero Perlaza del Atlético Nacional, Carlos Alexander Mosquera de Patriotas, Dairo Mosquera de Santa Fe, Daniel Andrés Mantilla de La Equidad, David Alejandro Loaiza de Medellín, Schneider Mena de Deportivo Pasto, Fainer Torijano de Santa Fe, Fernando Uribe de Millonarios, Harold Preciado de Deportivo Cali, Hamilton Leandro Campas de Deportes Tolima, John Adolfo Arias de Independiente de Santa Fe, John Jairo Velázquez de Santa Fe, John Edison García de La Equidad, Kelvin David Osorio de Independiente de Santa Fe, Sebastián Gómez de Atlético Nacional, Steven Vega Londoño de Millonarios, Gerson Candelo Miranda de Atlético Nacional, y Jonathan Murillo, Alegría de Patriotas. Esa es la gente que está en el microciclo o en el morfociclo. No hay un jugador de América. No hay un jugador de América. Hay un jugador del Deportivo Cali, que es Harold Preciado. Bueno, será cuestión de preguntar. Usted me permite tocar un temita para continuar con esto, porque es que a mí no me gusta pasar por altos temas tan importantes. Me escribe el amigo Rafa García, que es un buen oyente nuestro. Marino, el video no sirve para detención. Debe ser en flagancia. Así que no hay nada que hacer. Me da pena. ¿Para qué son las cámaras de seguridad entonces? O si no, ¿cuántas veces en actos criminales, homicidios y demás, a través de las cámaras de seguridad se identifican los rostros y luego se procede a la detención? Ojo con eso. La Alcaldía de Bogotá acaba de determinar que uno de los responsables de lo que sucedió anoche en el Capín se entregó a las autoridades. Esperemos a ver qué va a pasar. Ya. Entonces, dejemos claro ese aspecto, ¿no? Porque precisamente a través de las cámaras de seguridad es que se identifican aquellos que luego son sindicados y que son detenidos precisamente a la hora de un robo, de un asalto, de un crimen, o si no, no haría cámaras de seguridad en los bancos ni en ninguna parte, pues. También las fotopultas. Para eso son, para identificar a los vehículos que infringe la ley. Pero bueno, son opiniones y yo agradezco mucho a la gente que participa de los temas que nosotros exponemos. Bueno, ahí está el morfociclo, ¿no? Sí, el morfo. El morfociclo. Ajá. Bueno, se agotó el recurso que tenía el Comité Olímpico Colombiano en el tema de Yuvergen Martínez y el fallo en el caso de Tanaka. Hombre, hay cosas que a uno le generan inquietudes. Y esta mañana hablé con magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. Porque hasta la medianoche de Japón se estaba revisando la reclamación de Colombia. Revisaron la pelea. Uno entiende que el derecho, el principio del derecho es la lógica. ¿Cierto? Y la lógica le diría a uno que si los jueces han sido suspendidos, sancionados, es porque su fallo ha sido equivocado. Y se pregunta a uno, bueno, si suspenden a los jueces, ¿por qué el fallo no se puede revocar? Si la sola suspensión de los jueces indica que hubo una equivocación, que hubo un error. ¿Cierto? Esa es la parte que le queda a uno como simple lógica. Son cinco jueces y suspenden, creo que fueron cuatro. No suspenden al que le dio el fallo favorable a Colombia, entiendo. Debe ser el australiano, tendría que revisarlo. Lo que quiero decir es que fueron sancionados. Si de sanciones, ¿por qué? Porque hay una equivocación. ¿Y la equivocación dónde está? En el fallo. Eso reclamó Colombia. Pero resulta, si usted lo quiere llamar así, hay un vacío jurídico. Y es que tendría que existir una norma adicional sobre el particular. Es decir, que en esos casos se pueda reversar el fallo. No existiendo la norma, la sanción se convierta en disciplinaria para los jueces, que es apartarlos o suspenderlos y no se puede revocar el fallo. Tendría que haber una norma adicional que no existe. Usted verá si le quiere llamar una laguna, un vacío jurídico o como lo quiera llamar. Pero eso sería elemental que si le sanciona a quienes fallan es porque se han equivocado pero el error se ratifica. No sé qué tú tú qué opinas, líder. No, no, yo simplemente te escucho porque sé que eres una persona apasionada por el tema y esta mañana Rafael Isnaga, el técnico cubano del boxeo colombiano, planteó, dijo, sí, es que se sancionaron a los jueces pero es muy difícil que tiren la decisión atrás. No, es que no es que sea difícil, es imposible. Por eso en vitrino yo pongo sería un hecho histórico sería un hecho histórico porque no se ha dado pero sería histórico que buscaría o podría modificar el fallo erróneo de los jueces. Ese podría es una expectativa, ¿cierto? Y el hecho de decir que sería un hecho histórico quiere decir que nunca ha pasado, que no hay antecedentes. ¿Sí? Digo, en minutos la decisión final. Bueno, para ahí cada burro que le cuesta pensar, no solo le cuesta pensar, le teme al dolor de cabeza si piensa, desconociendo que para eso se hizo aspirina. ¿No? Entonces, de ese tamaño fue el asunto. Dan la razón que la pelea fue para el colombiano cuando sancionaron a los jueces. Pero el fallo es inmodificable porque tendría que existir una norma adicional y no existe esa norma. Es una explicación jurídica que me dan magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque yo esas cosas las consulto siempre con quien debe ser. No es porque me lo diga el señor que arregla las canales en mi casa o tapa las goteras. Y no fue que sustentara mal. El Comité Olímpico Colombiano de la Reclamación no, no fue mal sustentada. Fue también sustentada que sancionan a los jueces. Pero el fallo prevalece porque no existe en la normatividad algo adicional que diga reversar el fallo. Ese fue el asunto. Y punto, cadeneta, punto. Y ahí no sigue más nada. ¿Estamos, no, líder? Sí, no, no, está clarísimo. Está clarísimo. Ahora, estaban planteando que el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte le van a reconocer a Yuvergen el dinero por el tema de la medalla. Sí, el tema de la medalla es muy importante, pero como dicen los mismos deportistas, una medalla olímpica no tiene valor, no tiene costo. Valor sí tiene, no tiene costo. Es decir, por más plata que te den se ha perdido una medalla olímpica. Aguánteme un minutico, liderista amable. Señoría, puedo sacarlo un minutico nomás. Bueno, estoy con el magistrado, lo colgué, qué bárbaro. Repito, en vez de poner altavoz lo colgué. En vez de poner altavoz lo colgué. Son torpezas, ¿no? Muchas veces pasan. De pronto propias de la edad, pero no importa. Ya estamos organizando la llamada. Sí. Entonces, vamos a hablar con el magistrado. A ver. Mariano, ¿no? Mariano, ¿ha visto? Señoría, se me cortó la comunicación, una torpeza aquí, digital. Tranquila. Estamos con el magistrado Luis Hernando Castillo. Magistrado, bienvenido, buenas tardes. Esta mañana conversamos y usted me hizo la aclaración pertinente. Es una sanción disciplinaria que se hace a los jueces por su fallo equivocado en la decisión tomada con motivo de la pelea de Tanaka y del colombiano Yubergen. Ahora, usted me explica por qué razón el fallo no se puede modificar a pesar de haber sancionado a los jueces que tomaron la decisión. Bueno, Mariano, gracias por la invitación a tu programa. Siempre se da para mí un placer acompañarte a ti a tu audiencia. Muy bien, mira, la situación es esta. En materia jurídica nos regimos por normas y las normas se determinan las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son las funciones y el alcance de las mismas que están en esas reglas jurídicas y que permiten que no haya arbitrariedad en la toma de las mismas por parte de las autoridades que decantan y ejercen esas funciones que la misma ley reconoce. Llámese ley nacional, llámese ley internacional, siempre la estructura de la ley es la misma. Ahora, para que una autoridad tenga una determinada función, esa función intero debe estar en la ley. Lo que ocurrió con el caso de nuestro pugilista que a la poste resultó la decisión confirmando la decisión pero sancionando a los jurados que tomaron los jueces que tomaron la decisión radica en que la entidad no tiene por ley la función de nulitar la decisión. La decisión fue tomada, lo que pasa es que la decisión que se adoptó por parte de esta entidad es disciplinaria, no tiene que ver con la función misma sino el hecho de haber tomado una decisión arbitrariamente. Te voy a dar un ejemplo. En materia disciplinaria de los jueces en Colombia, de los fiscales, cuando un juez toma una decisión equivocada se denuncia por prevaricato al juez, pero la decisión y si el juez resulta sancionado obviamente pues él responderá disciplinariamente y penalmente. ¿Qué pasa con la decisión? La decisión sigue teniendo fuerza jurídica normativa y habrá que adelantar un recurso extraordinario de revisión para dejar sin efectos esa decisión del juez, pero hay que hacer un proceso aparte. Ahora, en el caso de Jubergen no existe un mecanismo que permita dentro de esa normativa que aplica la entidad encargada de denunitar la decisión de los jueces a pesar de que los jueces eran deseclarados responsables en un fallo obviamente ilegal. Para concluir, no se puede tomar la decisión porque denunitar la decisión pese a que los jurados fueron sancionados porque no existe una norma que así lo establezca y luego no se lo podría inventar por inferencia o por interpretación ese tribunal que tomó la decisión de juzgar a los jurados. No sé si haya quedado suficiente explicado Miquel Marino. Sí, lo que uno suele llamar no sé es el caso un vacío jurídico ahí que únicamente se llenaría con una norma adicional. Es correcto. Exactamente Marino, tú lo has señalado de manera muy certera. Existe lo que se llama en materia jurídica una zona de penumbra, es decir, aquella zona donde la norma no ha reglamentado la materia. Eso significa que existe un vacío normativo y que ya será esta entidad la que tenga que llenarlo y los distintos países que hacen parte del Comité Olímpico Internacional. Pero eso ya ha quedado para el mundo allí una experiencia que amerita obviamente un esfuerzo para subsanar ese vacío que tú mencionas que tiene esa normatividad. Magistrado, muchísimas gracias, muy amable y unos futuros amarillos nos esperan. A mí será periodista, escritor, un gran amigo mío y felicidades y saludos a tu audiencia. Igualmente. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no líder? Sí, está clarísimo. Por eso hay que preguntarle a los que saben. Lógicamente. Sí. Por eso dije, esta mañana me levanté a hablar con magistrados. No con el tipo que me coge las goteras allá. Ahí está el asunto. Hay un vacío. Como tantos, como tantos que hay en la ley. Bueno, ahí no hay caso. Prosigamos líderes. Sí, no hay caso. Entonces, no es que el Comité Olímpico haya presentado mal como están diciendo por ahí. No. Es que uno no puede hablar de lo que... Que la reclamación se presentó mal. No. Sino que ese organismo no tiene esa competencia. Lo acaba de decir un magistrado. Y como hay un vacío jurídico, hay una penumbra, tendría que haber una norma adicional. Entonces, disciplinariamente se sanciona a quienes tomaron la decisión equivocada. Pero el fallo prevalece porque no hay normas sobre el particular. Así de sencillo, señor. Así de sencillo. Bueno. Los ignorantes te dicen que está vendiendo humo. ¿Cierto? Pero no es humo. Es derecho. Bueno, te estaba dando la lista de la selección en Colombia del Morfociclo y me llama la atención de que no hay ningún jugador de América. ¿Qué sería lo que pasó? Y uno solo del Cali. Uno solo del Cali. ¿Ah? No. Perdóname, el bache que estoy recibiendo una llamadita aquí. Líder, sigue, sigue, hay uno solo del Cali. ¿Cómo es el asunto? No, no, que hay, acabo de leer la lista de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda para el trabajo que van a hacer acá en Bogotá, ¿ya? Del Morfociclo. Y en la lista, me llama la atención, hay solo un jugador del Cali y no hay un solo jugador del América. Entonces me pregunto ¿qué sería lo que pasó? ¿O es que para Reinaldo no hay jugadores del América a trabajar en una futura selección Colombia? Pregunto. ¿No? O sea, es la pregunta que me estoy haciendo aquí. Porque puede pasar. Es decir, en todo esto que se está hablando. Hombre, ahora que estoy hablando de Reinaldo Rueda y mientras llega Marino, mientras vuelve Marino, Marino, la Conmebol le envió una una sugerencia porque es así como se trata a la gente de la FIFA para el tema de la de los partidos de la eliminatoria de la selección Colombia tal como lo habíamos planteado y habíamos hablado en estos días acá. Pues hombre, se está hablando de tener tres fechas o tener una triple fecha en cada una de las jornadas de FIFA. Siempre hemos hablado de las de las llaves. Pues hombre, ahora estamos hablando de la posibilidad de hacer tres tres partidos en el mes de septiembre y tres partidos también en el mes de octubre de eliminatoria del campeonato mundial. Hay que esperar que la FIFA... Ya líder, ya líder, estoy otra vez contigo porque ya recibió el segundo llamado de otro magistrado confirmándome precisamente lo que decía el doctor Castillo. Prosigue, por favor, perdón. Entonces te decía que la FIFA pues tiene que aprobar esto que le propuso la CONMEBOL para las eliminatorias de Mundial Catar. Dos de septiembre Bolivia con Colombia en La Paz, seis de septiembre Paraguay con Colombia en Asunción, diez de septiembre Colombia con Chile en Barranquilla. El siete de octubre, es decir, al mes, octubre siete, Uruguay con Colombia en Montevideo, el once de octubre Colombia con Brasil en Barranquilla y el quince de octubre Colombia con Ecuador en Barranquilla. Eso es lo que el consejo de la CONMEBOL le envió como solicitud formal a la FIFA para poder hacer las fechas que vienen de la eliminatoria teniendo en cuenta que las primeras fechas pues no se pudieron hacer por el tema de la pandemia. Correcto, señor. Bueno, ya hay nuevas fechas, o sea que tenemos dos y siete, ¿son las fechas? Sí, tenemos dos y seis. Dos y seis. Dos, seis y diez. De septiembre, repito. Dos de septiembre Bolivia con Colombia y otro con Paraguay. Seis de septiembre Paraguay con Colombia en Asunción. Ya. Y luego diez de septiembre Colombia con Chile. Es más, allí hay un cambio que es el siguiente. El partido era Bolivia con Colombia en La Paz y luego en la llave estaba Colombia con Chile en Barranquilla. Pero como, insisto, no se jugó la primera fecha, entonces, entre el dos y el diez, o sea el seis de septiembre, ponen Paraguay con Colombia. Es decir, Colombia iría el dos de septiembre a jugar el partido con Bolivia se quedaría en el sur del continente y jugaría con Paraguay el día seis para venir a Bogotá o venir a Colombia el diez de septiembre y jugar luego con el equipo de Chile en Barranquilla. Y el siete de octubre igual, porque para el siete de octubre Colombia jugaba Colombia con Uruguay en Montevideo el siete de octubre y luego el quince de octubre Colombia jugaba con Ecuador en el calendario original. Pero ahora se está hablando de hacer el partido el once, el partido que era el primer partido de la eliminatoria Colombia frente a Brasil. Queda siete de octubre Uruguay con Colombia, once de octubre Colombia con Brasil y quince de octubre Colombia con Ecuador. Si la FIFA aprueba esta solicitud formal que le ha enviado la Conmebol. Ya. Que me parece que está bien, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo no pensaría que no le van a decir que no. Sí. Ahora, yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Y es que pues no es fácil. Pero me parece que la intención de Colombia debe ser ganar en la paz. me parece que es la forma de irse consolidando en la zona de clasificación. Y después, no sé, lo de Paraguay, pero para mí sí es necesario ganar en la paz. No sé cuál es tu visión sobre el particular. Ahora, si usted me dice dos empates, uno en Asunción y el otro en la paz, bueno, pero si tú ganas en la paz, yo creo que das un paso muy importante. Bueno, acaba de salir la alcaldesa de Bogotá y te lo voy a leer porque lo tengo aquí de primera mano. Bueno, dale pues. Nuestro corresponsal Andrés Castro que está pendiente de todo esto, acaba, me está mandando la información. Hemos acordado con los clubes y la dimayor algunas medidas. Los partidos se podrán jugar pero sin público. Hasta que se cumplen las condiciones en el campín. Hasta que se cumplen las siguientes condiciones. En los contratos de arrendamiento del estadio deberán cumplir. Los clubes tendrán que garantizar mejor registro de compra de la boletería. Los clubes tendrán que garantizar la logística. También tendrán que garantizar la seguridad y la convivencia. Los equipos de la logística tendrán que garantizar la logística. Lo que hay que garantizar, líder, es el ejercicio de la autoridad. El árbitro, por ejemplo, y esto me lo recordaba el médico Arias ahora, por invasión al terreno de juego, tiene la potestad de terminar el espectáculo por invasión del terreno de juego. Pero como se le quita autoridad a la autoridad, entonces ya esa autoridad no va. Entonces le toca hablar con el comandante de policía. Ahora, si ese árbitro lo hace, está dentro de lo legal por falta de garantías. Falta de garantías que te invadan el terreno de juego. Claro que ese árbitro en Colombia no va a dirigir nunca más, tiene la absoluta seguridad, no dirigirá nunca más porque atentó contra los intereses económicos de la ley mayor al suspender una transmisión de televisión. Así de sencillo. Esa pregunta se la hice esta mañana a Borda. Ya le dije, Borda, ¿por qué el árbitro no suspendió el partido? Y me dijo, mira, desde aquel famoso partido en Pasto, ¿te acuerdas? Sí. Que manejó Oscar Julián Ruiz y que le pegaron un monedazo. A un juez de línea. A un juez de línea bonito, Alejandro Gallego. Ya, en un partido donde el Pasto estaba perdiendo la categoría, creo. La verdad es que no lo tengo muy claro. El árbitro no puede terminar los partidos a mutuo propio. Claro. Por eso te digo, tiene que, es decir, le quitaron esa potestad. Sí, claro. Entonces tiene que ponerse de acuerdo pues con el comandante de la policía y todo esto. Todo este tema. Y luego al comandante le toca ponerse de acuerdo con nadie mayor. ¿Cómo te parece? Así es, líder. De tamaño es líder el asunto. Entonces, cuando le quitamos autoridad a la autoridad no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y cuando aparece la policía, entonces ya es fachismo, ahí no hay nada que hacer. Y cuando hay que dialogar y dialogar y dialogar y entonces los acuerdos se limpian. Me parece de todo lo que he escuchado hoy que he escuchado muchas cosas hoy. Es más, anoche cuando terminé la transmisión y todo me quedé muy intranquilo, pero muy intranquilo con todo lo que he hablado. Sí, claro. y escuché, escuché mucha gente hablando del tema. Pero de todo lo que he escuchado hoy me voy a quedar con la declaración de Gustavo Serpa porque me parece que esa es parte, parte de la solución porque es parte del problema y es el compromiso político que tienen las alcaldías y las administraciones con los grupos de barras que le sirven en su proceso electoral. Eso me parece gravísimo, eso lo ha planteado Gustavo Serpa y de todo lo que he escuchado creo que es que ha puesto el dedo en una situación gravísima que está pasando en el manejo de este tema de las barras. Sí, lo que yo es la separación que yo hago, ¿no? Porque para mí las barras existen. Barra es un conjunto de personas que va a aupar a su equipo, que va a incentivar a motivar a su equipo con banderas, con tambores, con coloridos, con pancartas, eso para mí es un barrista. Pero cuando ya, pues, le damos calificativos de barras bravas y cuando ya la horda criminal se infiltra, ya dejan de ser barras para mí. Yo no estoy contra el barrista, el barrista debe existir. Pero en el concepto claro de lo que es un barrista, lo otro para mí ya es una horda criminal. Así lo he definido y lo seguiré definiendo y ya se queda así para mí. Son delincuentes. Son delincuentes comunes. Y uno con los delincuentes no pacta. No, no pacta. ¿Cómo vas a pactar, viejo? Entonces. O si no, ¿para qué es la ley? Es que como en Colombia somos hacedores de frases, entonces inmediatamente echa la ley, echa la trampa y así nos quedamos. Qué bellezura. Sí, sí, sí. Difícil, complicadísimo. Pero bueno, vamos a ver qué vaya a pasar. Acá está hablando Fernando Jaramillo, la de mayor rechaza. Entonces, si a un integrante de esta horda criminal, ¿no? La policía lo toma, lo arresta, lo increpa, responde a sus agresiones, inmediatamente sale la mamá. Inmediatamente, el vagabundo se resulta javeriano. ¿No? ¿No? Entonces se estima, pues, que iba a ser el, el científico de la vacuna definitiva contra el COVID-19. Entonces los policías meten en un lío. Nah, deje así. Mira esta, mira esta, esta determinación que toma la alcaldía de Bogotá. Los hinchas de Nacional no podrán entrar durante un año ni al estadio de techo ni al campín. Bogotá se respeta. Yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar a los que acordaron esto, ¿le van a pedir identificación de carnet de hincha a un hincha ingresando al estadio o qué? Hombre, ya. Es que no lo van a permitir entrar con camisetas alusivas. Ya la gente le hicieron gastar una platica. ¿Cómo llamaba el sistema ese? ¿Cómo llamó? De la carnetización. Sí, pero había otro nombre ahí. Pero es que vamos diciendo folclóricamente, no vamos a permitir el ingreso de los hinchas de tal equipo a la cancha o al estadio. Es que cuando llegan al estadio, a la portería del estadio, les van a pedir identificación. Los hinchas pueden, los hinchas pueden entrar, es que esa es la equivocación, no quieren llamar las cosas por su nombre. El hincha puede ingresar. ¿Cómo que los hinchas no pueden ingresar? Sí, los hinchas ingresan. Los hinchas, la horda criminal es la que no puede ingresar a ninguna parte, solo a las cárceles, no más. Entonces ya enfrascan a todo el mundo ahí, ¿no? El mismo saco. Claro. Los hinchas. No, no, vamos a diferenciar, una cosa es un hincha, otra cosa es un criminal. No, ni vamos tampoco a satanizar las barras, no hay barras que son buenas, hay gente buena en las barras, gente que va verdaderamente a acompañar. La gran mayoría de las barras tienen buen comportamiento, hombre. Sí, no, no, el tema no es ese, el tema es el peso de la ley sobre esta horda criminal, que no solo está en el fútbol, está en todas partes, se desplaza, buscando los nichos, los cultivos de violencia donde ellos pueden perfectamente desarrollar ese instinto criminal. Pero le da un miedo, le da un miedo hablar así en esos términos que estamos hablando aquí. Otro carretazo, ¿qué tal este carretazo? A ver, dale. Fernando Jaramillo, presidente de la dimensión. Vamos a mejorar los protocolos, los protocolos, eh, no caí que no lo digo, protocolos, vamos a mejorar los protocolos de distanciamiento. No solo por bioseguridad, sino por seguridad. Por Dios. Qué cosa tan impresionante. Ya sabes que a Millán no le quito más tiempo. Esto es al garete, mijo. Esto es, esto es al garete. No hay nada que hacer. No le quito más tiempo, don Marino. Te deseo un buen almuerzo, ¿ah? Bueno, listo, aquí estaré. Tú no preguntas por la mañana cuál es el menú, yo sí, para mentalizarme. Sí. Adiós, adiós. Chao, chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.